como estan mis amigos pues ve el día de hoy pues estoy aquí con esta hermosura ella churona y yo morena dijo ella blancota y yo morena si ven mis amigos pues les quiero contar que pues yo tengo el grato honor de agradecerles a ustedes por apoyarme y también estoy muy feliz pues porque llegué a los 100k mis amigos gracias a ustedes por todo el apoyo y pues para nosotros en el campo la gratitud o tener un algo para recordar pues es algo de nuestro campo mismo y miren y yo me levanté hoy día y hice una jacima por supuesto pero le puse aquí esta piolita pero ya luego le vamos a cambiar miren eso ve aquí ellos como pasan así me dijeron si quieres anda llevándole hoy día mismo y pues yo dije para qué tenerle más tiempo quieta mi corazón quieta miren qué les parece si ven y pues es así como uno aquí en el campo pues conserva a base de sus aprendizajes ve ahora sí ya tengo para para hacer más cría mis amigos de repente llegue al millón para ver si no les invito a todos que vengan que vengan conmigo dejo yo de una vez pues me voy no tiras que tú te vas conmigo miren mis amigos si ven ahora sí mis amigos una vez que le he cambiado de soga y todo porque la soga que estaba puesto pues hay que devolver al dueño porque con eso no nos dio bueno aunque tampoco nos dijo pero pues uno cuando se compra hay que ponerle algo bueno algo nuevo mis amigos para reconocer que es de nosotros y ve ahora sí mis amigos me voy a ir en busca de un carro porque mis vacas están bien lejos para subirle en un carrito porque si no nos flaqueamos las dos ya yo me voy aquí esta es la lotería que me saqué porque porque ya va a parir muchísimos y vamos a tener leche y quesillo para cuando ustedes vengan a visitar es vacanita es hembra y mansita y pues ahorita les voy a decir el nombre como ella fue de una rifa del sagrado corazón de jesús pues que se ganó el vecino otro vecino no es el vecino que usted siempre lo ve otro vecino entonces le vamos a poner de corazón o sagrado corazón de jesús sí como conmumeración dijo y esa palabrita ya tengo trabajo vamos a llamarle corazoncito y va a ser mi corazoncito la que va a abundar de bendiciones en mis frutíferas vacas así que vamos a seguir porque tenemos que ponerle a la fila y como está lejos pues y está haciendo un poco de calor ella y yo nos refrescamos que rico ya para acá por fin pero me va a poner para casita la sombra cadajo mami quien chica estáis otra mujer para usted si ven como estáis viendo oliendo a ver quien ha llegado y miren él es el padrón de la fila ella pobrecita yo cuando les dije que me la mía pues era por ganas de sal y estaba enseñadita a sal que cheve a veces hay ganado que no les enseñan a sal y pues es difícil enseñarles miren esto es de las vacas de leche y es sal de los vacas espera espera guarimbe dijo mi abuelita una de que ir enseñando a las guaguas desde chiquita a hablar en shua dijo una mentira pues mami yo tengo miedo a ese gandotote miren 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 está bravísimo cuando digo miren miren ay si ya deja de hacer lo que estaba haciendo estaba raspando la tierra ay si sabes que es eso o no ay que cayico que cayico miren mis amigos ahora si para consentirle a mi corazón chiquito que muy pronto va a crecer si ven todo esto pues va en honor y gratitud a ustedes mis amigos porque hemos llegado a los 100k y pues yo muy contenta muy feliz que esa persona pues me dijo si quería y yo como no negarme y ve y también con honor con satisfacción de este largo proceso que ustedes aquí muy bien me van conociendo en redes pues ha sido un año muy duro años muy duro pero aquí estamos siempre mostrándoles lo que es trabajos de campo y miren hoy pues les estoy mostrando la nueva integrante de Erika si porque esta es una bebé más mía porque a todos mis animales yo les cuido como bebés dijo mi mami sabe decir que mis animales no pasen hambre aunque yo no como pero en este caso voy a tener luego de más o menos un año vamos a tener leche mis amigos y para que aumente también de repente ustedes vienen para hacer una leche de tigre un quesito mis amigos ya saben mis amigos Erika con su nueva integrante a la fila los quiero mucho mis amigos nos vemos en un próximo video quédense con el espectáculo del blanco no se puede soltar ya pues grita hee 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 hee